El día de reposo ¿En qué quedamos? ¿Cuál es el verdadero día de reposo? Y lo que es más importante ¿Quiere Dios todavía hoy que compartamos un día a la semana de forma especial? La respuesta se encuentra en el principio Y tiene que ver con tu forma de contar el tiempo Un año es el tiempo que tarda la Tierra en dar la vuelta al Sol Un mes es el tiempo que tarda la Luna en dar la vuelta a la Tierra Un día es el tiempo que tarda la Tierra en girar sobre sí misma ¿Y una semana? Una semana es lo que tardó Dios en crear este planeta La semana es la única fórmula de tiempo que no tiene explicación astronómica Y sin embargo las principales civilizaciones han contado sus vidas en ciclos de 7 días Curioso, ¿verdad? Pues espera, vas a descubrir en dos minutos algo que por fin te hará descansar de verdad ¿Estás preparado? Comencemos Génesis dice que Dios creó este mundo en 6 días y el séptimo reposó La raíz de este verbo hebreo es Shabbat ¿Te suena de algo? Es el sábado, siempre lo ha sido Cuando Jesús terminó su misión dijo, consumado es, y murió ¿Qué día era? Un viernes ¿Y el sábado? Reposó Jesús guardó el sábado Hasta la tumba Lucas 23 señala que sus seguidoras descansaron el día de reposo conforme al mandamiento Y el primer día de la semana encontraron el sepulcro vacío Ese primer día era domingo, siempre lo ha sido Los editar en domingo fue lo de menos La Biblia nunca indica que lo celebremos Y durante siglos nadie lo hizo El sábado no se dio a los judíos Surgió antes que hubiera pueblos Es la única institución que Jehová bendijo y santificó En Marcos 2 Jesús se declara Señor del sábado Es su día Él decide cuándo, cómo y por qué Y nos dice que fue hecho para ti y para mí Dios te regala Tiempo Aparece antes de los 10 mandamientos En Éxodo 20 sólo se recuerda su observancia como aniversario semanal de la creación Por eso no puede cambiar La invitación a disfrutar del sábado es universal en ensayas 56 Y se describe en otros versículos como un pacto eterno con el Creador Nadie lo cambió en el Antiguo Testamento Nadie lo cambió en el Nuevo Testamento Jesús y los discípulos guardaron el sábado ¿Por qué entonces se respeta tan poco? Es una larga historia Hubo que esperar siglos hasta que un poder político religioso decidió que era más cómodo guardar el domingo El mundo pagano ya lo hacía porque era un día dedicado al sol Pero fue un grave error Algunos dicen que no hay que cumplir los 10 mandamientos para ser salvo Y es cierto, nunca ha hecho falta Los mandamientos son la propuesta de vida que Dios te hace No para ser salvo, sino porque lo eres Por eso siguen vigentes Sin embargo a los que dicen esto les parece bien no matar No adulterar No mentir No robar Y el resto de mandamientos Todos menos el sábado Curioso también Otros dicen no guardar solo un día Sino dedicar todos a Dios Ni Él te lo pide ni es cierto No puedes celebrar tu cumpleaños cada día No te engañes El sábado siempre será una señal del pacto eterno entre el Creador y su creación Un santuario en el tiempo inalterable Un día para encontrar el reposo que siempre has buscado Sin saberlo Esa es la verdad del sábado Un pacto eterno Durante miles de años guardado A veces mal comprendido Pero en todo caso Un día santo ¿No te parece raro que no haya ni un solo versículo en la Biblia Que mencione su cambio o anulación? Bíblicamente no hay argumentos para modificarlo O aceptas una autoridad ajena a la Biblia que cambió la ley de Dios O rechazas la propuesta de vida que Dios te hace en ella Ambas opciones son una grave contradicción Mientras lo piensas Dios sigue esperando celebrar contigo cada sábado Tú decides Y como siempre Recuerda La mayoría puede estar equivocada Y como siempre